En 1991, un profesor confirma que su experimento de hibernación es un éxito, tras despertar a un chimpancé que hibernó durante seis meses. El siguiente paso es experimentar con humanos, por lo que Albert y Max se ofrecen como voluntarios. Albert es un biólogo que quiere ser parte de los avances de la humanidad, mientras Max quiere una aventura, y pasar un tiempo lejos de su esposa e hija quienes están furiosas con él por abandonarlas. Durante la conferencia de prensa, el profesor explica que el dúo estará hibernando durante tres años, y que puede haber algunos riesgos, ya que el cuerpo humano es diferente al de un chimpancé. Cuando los llevan a las cápsulas de hibernación, los hombres secretamente llevan algunos cigarrillos y un matraz antes de quedarse dormidos con éxito. Años más tarde, Max y Albert se despiertan, y son llevados a una extraña habitación blanca por un grupo de mujeres, que también les llevan el desayuno. La comida es muy dura y no se puede morder. Entonces, una de las mujeres les enseña que en realidad son recipientes con una pasta que imita la comida en el interior. Los hombres se quejan de la falta de gusto, pero le echan la culpa a los efectos secundarios de la hibernación. Entonces Max saca los cigarrillos y el matraz, y los comparte con Albert como un pequeño postre. Sin embargo, el humo inmediatamente activa una alarma, y las mujeres se apresuran a apagarlo cubriéndolos con espuma. Después una doctora y su asistente, Lamia, van a ver cómo están los tipos, que siguen preguntando por el profesor. Las mujeres explican que el profesor falleció, y que sus experimentos fueron abandonados, ya que el mundo pasó por otra guerra. Max y Albert están muy confundidos, por lo que las mujeres finalmente comparten los detalles. Han dormido por 53 años, lo que significa que ahora es el año 2044. Para empeorar las cosas, la guerra acabó con todos los hombres, por lo que Max y Albert son los únicos que quedan. Confundidos y asustados, el dúo intenta huir, pero la puerta los electrocuta y los noquea. Cuando se despiertan, Albert concluye que esta debe ser la segunda etapa del experimento, y están probando sus reacciones ante un shock psicológico. Max todavía no puede creer que no haya más hombres, y se pregunta cómo se reproducen las mujeres, dado que Lamia los está vigilando. Escucha esto y les explica que se reproducen mediante partenogénesis, que es una forma real de reproducción asexual, que no requiere fertilización, y que se encuentra en muchos animales. En ese momento, otra mujer perteneciente a la facción Genetic entra a la estación de trabajo de Lamia y toma algunas cosas. Dice que es una pena que Lamia haya dejado Genetic, para unirse a la facción Archeo. Antes de irse, la mujer señala que sería una mejor idea entregar a los hombres a Genetic. Algún tiempo después, se enciende la televisión en la habitación de Albert y Max, y aparece una mujer hablando de partenogénesis. Entonces Albert tiene que explicarle a Max que los niños son creados en tubos de ensayo. Lamia menciona que su método de apropiación es perfecto, pero Max los acusa de lavar el cerebro de los niños. Esa noche, Max y Albert piensan en los años de vida que se perdieron y en cómo sus familiares y amigos ya fallecieron. Jurando que nunca más se confiarán, se consuelan y terminan las últimas gotas de alcohol. Más tarde, mientras ve la televisión, Max señala que si hacen las cosas bien, este lugar podría ser un paraíso para ellos. Sin embargo, Albert lo regaña por pensar con su otra cabeza en una situación tan seria. En ese momento, Lamia viene a comprobar su salud, y Max responde con una frase coqueta, que Lamia no entiende. Luego pregunta si podrían dar un paseo juntos o incluso bailar, mientras se acerca a Lamia de repente, robándole su primer beso. Lamia se asusta, e inmediatamente lo tira al suelo antes de irse. Una vez que está sola, Lamia se da cuenta de que no puede dejar de pensar en el beso, y algo ha despertado dentro de ella. Finalmente, a los hombres se les permite salir de la habitación y son llevados al biosantuario, donde se encuentran con animales embalsamados que han sido víctimas de la radiación. También encuentran un árbol con dos manzanas diminutas, y se las comen. En ese momento son abordados por su excelencia, la líder de esta sociedad. Cuando pregunta la edad de los hombres, Emma, una miembro de Genetic, explica que los hombres técnicamente tienen 86 años, pero debido a la hibernación no han envejecido físicamente. Max se acerca para presentarse formalmente, pero los guardias creen que está a punto de atacarla y lo derriban. Su excelencia les dice a los guardias que suelten a Max, y les enseña algo de historia. Aquí se nos revela que fue el profesor quien inventó la bomba M, una sustancia química que se suponía paralizaría a los genes masculinos para detener la guerra, pero que terminó eliminándolos. Max señala que él y Albert pueden hacerse cargo de la reproducción ahora, pero ninguna de las mujeres está interesada. Su excelencia señala el árbol, y explica que simboliza la historia de Adán y Eva, para que las mujeres recuerden no perder el paraíso. Luego se da cuenta de que las manzanas ya no están, y ordena furiosamente a los guardias que los hombres sean puestos en confinamiento. Después Albert le dice a Max que deberían escapar, teorizando que debe haber un mundo mejor allá afuera. Mientras tanto, Lamia sigue pensando en el beso, por lo que visita a la anciana, la única persona que todavía recuerda el viejo mundo. Lamia le da un tarro de mermelada de fresa para convencerla de hablar, y la anciana comparte historia sobre el papel de los hombres en la sociedad anterior. Lamia no puede evitar admitir que hay algo fascinante en Max y Albert, lo que hace que la anciana señale que Lamia tal vez se esté enamorando. Luego la anciana pregunta qué pasará con los hombres. Entonces Lamia explica que pasarán por una naturalización, es decir que serán operados para convertirse en mujeres. La anciana se enoja y dice que eso es peor que la muerte para ellos, mencionando que estos hombres son la última oportunidad para que las cosas vuelvan a la normalidad. Algún tiempo después, Max y Albert son atrapados espiando a una clase, que lava el cerebro de las mujeres con mentiras sobre el pasado. Lamia les pide que firmen un formulario para que puedan autorizar la naturalización, pero los hombres se niegan. Albert también menciona que no cooperará a menos que se les conceda la libertad. Después de que Lamia se va, el techo se abre y de repente descubren una gran asamblea de mujeres mirándolos. Una discusión comienza para decidir el futuro de los hombres, pero en lugar de un juicio, se convierte en una discusión entre las facciones de Genetic y Archie. Archie quiere obligar a los hombres a pasar por la cirugía, mientras que Genetic quiere matarlos y experimentar con ellos. Mientras las mujeres votan, Max y Albert idean un plan para escapar. Comienzan a besar a las guardias y la mezcla de shock y hormonas las hace desmayarse. Para cuando Archie y su idea de la cirugía gana por un voto, el dúo ya se ha ido. Los hombres deambulan por el edificio, besando a cualquier mujer que intenta detenerlos para desmayarlas. Finalmente encuentran un ascensor, y lo usan para visitar diferentes pisos, donde encuentran una cosa rara tras otra. Cuando llegan a una zona profunda bajo tierra, descubren un pozo de mina. Además de algunos objetos en el suelo, como una bota, una botella de alcohol y un periódico de 1993 que menciona el inicio de la guerra. En ese momento el equipo de seguridad los encuentra. Entonces el dúo corre y escapa a través de un vertedero de desechos. Los rebeldes aterrizan en una zona abandonada, donde los anarquistas viven lejos del régimen opresivo, que les permite disfrutar de cosas prohibidas como la música, baile y otras actividades. Max y Albert inocentemente miran a dos personas besarse y son atrapados por dos rebeldes, ya que creen que son espías del gobierno, pero al mismo tiempo aparece el equipo de seguridad y los ataca. Se produce un caos. Los rebeldes entran en pánico y los guardias no saben a quién arrestar, permitiendo que los hombres escapen. En el caos, los hombres se separan, pero afortunadamente se reencuentran en el ascensor, solo para ser descubiertos por la AMIA. Ella se ofrece a llevarlos a ver el exterior, pero Max sospecha de la joven. Sin embargo, Albert le recuerda que esta es su única oportunidad, por lo que aceptan seguirla hasta una habitación extraña con un periscopio. Mientras los hombres lo miran, se revela que las mujeres han estado viviendo bajo tierra, ya que afuera todo es oscuro y árido, sin posibilidad de mejorar en el corto plazo. Su sistema siempre detecta al menos 300 unidades de radiación, como efecto secundario de la bomba M, lo que significa que no pueden salir. Sin embargo, Max y Albert prefieren arriesgarse antes que vivir allí. Lamia se decepciona al saber que no cooperarán y dice ser una trabajadora leal, por lo que alerta a seguridad, y pronto los hombres son capturados nuevamente. Emma y otra mujer felicitan a Lamia por engañarlos con su plan, y le da un pin que representa un ascenso, pero Lamia no se siente feliz ni orgullosa. Luego se le pide a Lamia que entregue todos los datos que ha recopilado sobre los hombres, ya que Genetic deberá hacerse cargo de su trabajo, debido a que al intentar escapar, los hombres han sido marcados como peligrosos. Una furiosa Lamia no está de acuerdo, ya que ha estado trabajando en una tesis sobre los hombres, pero Emma se burla de ella diciéndole que tendrán que llevarse eso también. Molesta, Lamia tira su pin. Mientras tanto, Albert y Max se preparan para el procedimiento, sus órganos serán entregados a mujeres mayores, mientras que el resto de sus cuerpos se sintetizará para sustancias nutricionales, ya que hoy en día faltan fuentes de proteínas. Para sorpresa de Max, una de los cirujanos es su hija, quien ahora es mayor y está resentida con su padre por abandonarla. Antes de que el procedimiento pueda comenzar, Lamia se cuela en el quirófano para vengarse de Genetic, saboteando la cirugía y ayudando a los hombres a escapar. El trío llega al ascensor, solo para que Albert se desmaye, ya que él sí fue inyectado con anestesia. De repente se despierta en 1994 y se encuentra con el profesor diciéndole que el experimento funcionó de maravilla. Albert comparte el hecho de que soñó con un mundo sin hombres y Max dice que tuvo el mismo sueño. El profesor dice que eso es imposible, haciendo que Albert se despierte y se encuentre de nuevo en el ascensor con Max y Lamia. Después Lamia los lleva de regreso a la sala del periscopio, donde amenaza a los guardias y les hace quitarse sus trajes especiales. Después de que los hombres se ponen los trajes. Lamia intenta usar el sistema para enviarlos a la superficie, pero una guardia dice que se necesita una contraseña y solo su excelencia la conoce. Frustrado, Max maldice en voz alta y la computadora reacciona, ya que resulta que esa mala palabra es la contraseña. En ese momento Lamia decide ir con ellos y también se pone un traje. El trío mira atentamente alrededor del área espeluznante hasta que se encuentran con una barrera, solo para darse cuenta de que está hecha de tela. Ellos usan un cuchillo para cortarla y cruzar al otro lado, lo que les permite descubrir la verdad. El mundo está bien y lo que vieron en el periscopio. Era una mentira para lavar el cerebro de los ciudadanos de la base subterránea. El grupo explora la belleza de la naturaleza y disfruta de la cálida luz del sol, hasta que se dan cuenta de que los trajes se están quedando sin oxígeno. De repente Max ve un pájaro volando y se quita el traje confirmando que el aire está bien. Después de que los demás también se quitan los trajes, continúan avanzando y encuentran un muro, el cual saltan para descubrir una hermosa casa. Inmediatamente se ponen cómodos y toman comida fresca del refrigerador, lo que sorprende a Lamia por su increíble sabor. Mientras tanto, en la base subterránea, Emma se ofrece como voluntaria para ir a buscarlos. Así que se pone el traje y va tras el grupo. Finalmente encuentra la casa y ve al trío, pero en ese momento se desmaya, ya que su traje está perdiendo oxígeno. Albert la recoge y la lleva dentro de la casa para ayudarla a recuperar la conciencia. Cuando se despierta, Emma exige ser llevada de regreso a la base y comienza a luchar con Albert para escapar. Su movimiento provoca que accidentalmente enciendan el televisor, que muestra una transmisión oficial del gobierno que anuncia que Lamia y Emma están muertas. Luego se muestra una entrevista con unos Max y Albert falsos que dicen estar felices de ser mujeres ahora. Esto le muestra a Emma que su gobierno le ha estado lavando el cerebro, por lo que accede a quedarse con Albert, mientras Max lleva a Lamia a un dormitorio para que finalmente puedan ponerse juguetones. Algún tiempo después, Max y Albert escuchan el sonido de un ascensor y se esconden cuando escuchan a alguien entrar a la casa, que resulta ser su excelencia. Cuando la mujer encuentra dos vasos sucios, abre el armario y al ver a Max intenta escapar. Albert y Max inmediatamente saltan sobre ella y logran dominarla, pero en la lucha le rasgan la ropa y sus prótesis se caen. Aquí se nos revela que su excelencia resulta ser un hombre disfrazado. Explica que solo tenía cuatro años cuando terminó la guerra y la liga de mujeres asumió el poder. Asimismo, los pocos niños restantes fueron sometidos a cirugía, pero su madre lo escondió para salvarlo. Cuando creció, empezó a vestirse de mujer y se unió a la liga, eventualmente convirtiéndose en su líder. La radiación no era tan fuerte como anticiparon en un principio. Sin embargo, fue imposible cambiar el pensamiento de una población con el cerebro lavado que se había acostumbrado a vivir así. Entonces Albert y Max le ofrecen un trato. Mantendrán en secreto su identidad y a cambio los dejará vivir en la casa con Lamia y Emma. Su excelencia con gusto está de acuerdo, admitiendo que les tiene miedo a las mujeres. Algún tiempo después, Max y Albert regresan sigilosamente a la base subterránea disfrazados como trabajadoras de laboratorio. Agregan sus semillas a los matraces del centro de incubación, con la esperanza de cambiar el futuro. Nueve meses después, una enfermera envuelve a un recién nacido en mantas y grita cuando descubre que es un niño. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.